Bueno, aquí estamos viendo cómo se hace el tradicional cazabe. Ahorita muy codiciado pan en la mesa del venezolano y ahorita muy especialmente aquí en el tigre. Este es el cazabe que se vende en pollos virgen del valle. Directamente del campo al consumidor. ¿Cuánto tiempo se deja, Javier? Dos minutos. Dos minutos? Dos y uno. Depende de lo que esté de canela por dentro. ¿Qué es el cazabe? Un poco más salida de la tele. Si no la meto más salta de la tele, no lo mueve. Si no la meto más salta de la mano. ¿Qué es el cazabe? Está bueno. Esta va bien. Sí. ¿Y esta va bien?